Aunque la vida me cambie los pasos Luego el destino me cruce los brazos Quizá mi orgullo se caiga en pedazos Yo confío en ti Aunque me falten caricias y besos Porque tu amor no lo das en exceso Esta ilusión se me queda en suspenso Yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores Ni tenga miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los falsos amores Yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso Y que no me ando contigo despacio No cambiaré y no haré caso Porque yo confío en ti Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaños Sobra razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tú mi amor, tú eres mi calma La fuerza que me vuelve al alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Y aunque el universo no quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío pero a mi manera Para ti Chula Aunque la vida me cambie los pasos Luego el destino me cruce los brazos Quizá mi orgullo se caiga en pedazos Yo confío en ti Aunque me falten caricias y besos Porque tu amor no lo das en exceso Esta ilusión se me queda en suspenso Yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores Ni tenga miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los falsos amores Yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso Y que no me ando contigo despacio No cambiaré y no haré caso Porque yo confío en ti Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaños Sobra razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tú mi amor, tú eres mi calma La fuerza que me vuelve al alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Y aunque el universo no quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío pero a mi manera Confío en ti Y aunque el universo no quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío pero a mi manera